Hola a todos y bienvenidos a Xatacanau. Hoy es lunes 19 de noviembre y estas son las noticias del día. Apple recorta la producción de los iPhone XR, XS y XS Max. YouTube ofrecerá películas gratuitas, crean unas huellas dactilares maestras con un alto nivel de desbloqueo y Fallout 76 se cae debido a tres bombas nucleares. ¡Comenzamos! La demanda de los nuevos iPhone está siendo más baja de lo esperada. Según una información publicada en The Wall Street Journal, la demanda de los nuevos iPhone está siendo más baja de lo que se esperaba y Apple se está viendo obligada a actuar. Si bien al principio la compañía tenía previsto producir unos 70 millones de iPhone XR hasta el próximo febrero, esa previsión de producción se habría reducido un tercio. De acuerdo con las fuentes consultadas por el medio estadounidense, el recorte también afectaría al resto de modelos de teléfonos de los de Cupertino, es decir, a los iPhone XS y XS Max. Esta noticia coincide con el anuncio de Apple recientemente. No se proporcionarán más cifras sobre unidades vendidas del iPhone, iPad y Mac. La razón que daba la compañía es que las unidades vendidas en 90 días no son la cifra representativa de la solidez de su negocio, una decisión que decepcionó a los inversores y llegó a anotarse en bolsa. Mientras que el ingreso por dos iPhone ha crecido, las unidades vendidas siguen estancadas. YouTube ofrecerá películas completas con anuncios intercalados. Las películas ya tenían su hueco en YouTube. El servicio de vídeo de Google viene ofreciendo desde hace tiempo toda una colección de películas que podemos alquilar o comprar por precios que van desde los 2 a los 20 euros. No era gratis. Desde ahora, sin embargo, también ofrecerá las películas totalmente de forma gratuita. Aunque, eso sí, con los anuncios intercalados en intervalos de tiempo determinados. La sección actual de películas gratuitas ofrece un catálogo de alrededor de un centenar de cintas clásicas. Hablamos de títulos como Matrix, Terminator o Rocky. Una nueva estrategia que sigue la estela de los servicios que también ofrecen películas gratuitas con publicidad, como Roku Channel o Voodoo Tubi. Eso sí, el catálogo todavía no ha llegado a todos los países donde está disponible YouTube y no se sabe más de su expansión. Como una llave maestra, pero en forma de huella dactilar sintética. Investigadores de la Universidad de Nueva York y la Universidad de Michigan han creado unas huellas dactilares maestras que coinciden, en parte, con huellas reales. El desarrollo de estas impresiones, llamadas Deep Master Print, ha corrido a cargo de redes neuronales. Según explican estos científicos, estas huellas pueden utilizarse para trasplantar con éxito algunos sistemas de desbloqueo antiguos. ¿Por qué? Porque reúnen parámetros que tienen una gran mayoría de huellas dactilares y permiten realizar ataques de tipo diccionario. La vulnerabilidad que han aprovechado para llevar a cabo este trabajo es el hecho que numerosos lectores de huellas se basan únicamente en la parte concreta de la impresión dactilar. En los sistemas más básicos lograron engañar al sensor en un 77% de las ocasiones. Pese a la preocupación que pueda despertar esta investigación, este tipo de ataques todavía están muy lejos de poder realizarse a smartphones. El zenith de todo Fallout son las bombas nucleares, ¡qué duda cabe! Cuando un jugador lanza una bomba nuclear en Fallout 76, ya sabemos lo que sucede. Desatamos una suerte de endgame o incluso un evento especial. Lo que no teníamos tan claro era qué sucedía cuando lanzan tres bombas a la vez, pero ya lo hemos visto. Un vídeo que se ha publicado en los últimos días revela que, además de contemplar la formación de tres hongos nucleares, los jugadores terminan por verse desconectados. Eso es lo que sufrieron los responsables de esta triple explosión, un error de servidor. Tras deleitarse con el espectáculo de fuego, humo y radiación, todos los presentes dieron inicio a una carrera por alcanzar la zona cero y comenzar un evento, pero lo que recibieron fue una falla de Fallout. Los servidores, como comprobaron, también quedaron arrasados. Y esto es todo por Eish Ataqueros, nos vemos mañana con más información. Agur.